La tecnología móvil lleva más de 20 años en el mundo y cada vez se hace más fuerte. En Chile, los primeros modelos de celulares denominados smartphones comenzaron a funcionar recién en el año 2004. En relación a esto, diversas demandas de los usuarios se han incrementado significativamente. Una de ellas son los servicios técnicos no oficiales. La gente mayormente está evolucionando en comprar más equipos y cada vez más sofisticados. Más que todo eso y la demanda es amplia. No hay competencia acá porque todos tenemos clientes. No hay cómo patear al contrincante. Aquí para todos hay. La rapidez es uno de los motivos que llevan a los clientes a optar por este tipo de servicios. Mayor precio, más variedad que en otros lados. Si tú vas a la tienda es mucho más caro, acá es más asequible. Acá te lo arreglan por 5.000, 10.000 pesos. Y en el día tienes tu solución. No así la compañía de teléfono. Uno viene porque hay de todo. Lo que puedes conseguir de todo, los accesorios de celulares, eso es todo. Si bien son servicios alternativos, este negocio entrega seguridad y confianza a sus clientes, tanto como los servicios originales. Nosotros nos caracterizamos por dar garantías reales, no que pase días y lo dejamos colgado al cliente, no le reemplazamos, así ya sea, bueno, la verdad nunca perdemos, sino que cumplimos y eso le agrada también al cliente, que uno cumpla con las garantías. Es por esto que tienen claro por qué los clientes eligen sus servicios. Lo que le gusta a la gente es que le digan la verdad en la cara. Si el teléfono no vale, se le dice no vale, cómprese otro y eso es lo que le gusta a la gente, que no le estén convueltas. En Chile, la tenencia de equipos de telefonía celular es casi total por parte de la población. Según un reporte del 2014 de la consultora IDC, en nuestro país hay un teléfono y medio por habitante, por lo que no parece extraña la gran cantidad de servicios técnicos oficiales y no oficiales. ¡Gracias!